Me critican sin saber quién soy, quién fui, pero a mí no me importa eso Soy quien tuvo el tono entre la familia y ni velaré su peso Pudo que no sobrara nada al comprar la comida Frijoles siempre hubo pa' que te digo que no te sigo así Siempre he sido tranquilo, me interesa el tiempo Pero me tiran y tiran cuando el bien visto los dejo Aquí es parejo y yo he sido el pendejo por abrir la mente Lo siento y distingo el fin que tiene hacia mí la gente Por las buenas, buena gente y por las malas El mismo cabrón pero con más futuro y mucho menos balas A veces porque le calan, otros porque no le jalan Muriendo una corta edad por no ver lo que los depara Su mente se para y mi mente se para Lo malo de lo bueno lo bota y lo bueno del mal lo saca Cada cabeza es un mundo diferente Y el futuro que soñé en mi pasado ya es mi presente A mí déjame ser, no critiques sin antes conocer Porque vas a cambiar de parecer El día es diferente cada amanecer Que a mí déjame ser, no critiques sin antes conocer Porque vas a cambiar de parecer El día es diferente cada amanecer Que me van a desconocer Que peto conmigo, no acostumbre a ser de tantos amigos La gente que me conoce es testigo De que por nada ni nadie mendigo Se ve uno mal criticando a quien ni conoce Esos siete culos no lo reconoce Siga tirando su labia Que todo un pendejo de frente a quien le tiró Porque no se pero hasta la cara le cambia Cambiando de tema, me paledrema Ya que el crítico solito se da matatena Que tonto es de alguien hablar tan mal Pero es típico desde que se hizo normal Déjame ser quien soy y punto Pa' que con el tiempo me conozcas Cuando es que accionemos juntos No tire más que los hechos hablen No hay críticas malas de los que ya se las saben A mi déjame ser No critiques sin antes conocer Porque vas a cambiar de parecer Ella es diferente cada amanecer Que a mi déjame ser No critiques sin antes conocer Porque vas a cambiar de parecer Ella es diferente cada amanecer Que me van a desconocer